Intento pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, lasmar tu mirada Pero poco a poco solo pienso en ti 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 solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sospecho que no tienes prisa y que te complace de que poco a poco, solo pienso en ti. Solo pienso en ti.